Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a Historias de Ultratumba, de Al Ritmo. Tengo miedo, tengo miedo. Hoy vamos a ver una técnica muy importante, en especial. De hecho este video yo salí en octubre, ¿cierto? Para el 31. Pero bueno, ya que carajos, con ustedes hoy traemos las notas fantasmas. Vamos a la batería. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bueno, así como dijo Santiago, hoy vamos a ver notas fantasmas en la batería. O matices en la batería. Primero que todo, vamos a aclarar algo de técnica en el redoblante, y es lo siguiente. Hay una técnica que usamos muchos bateristas, recibe muchos nombres, pero llamémosla técnica de los matices o de la nota fantasmas, que se yo, como ustedes quieran llamarla. Pero el caso es que esta técnica nos va a servir mucho a la hora de hacer estos ejercicios en la batería. Y es la siguiente. Tenemos nuestras baquetas así, parejitos, totalmente parejitos, sin descuidar el agarre. Y cuando golpeemos, vamos a hacer un acento, de la siguiente manera. Luego, la izquierda. Listo. Cuando quedemos a un centímetro o medio centímetro del parche, vamos a bajar, tocar el parche y subir al mismo punto donde nos encontramos. Voy a hacerlo ahora en cámara rápida. Ahora con la otra mano. Si se dan cuenta, el golpe casi ni se siente. Espere, me cuadro el micrófono acá. Listo. Ya quedó ahora así como... Bueno, voy a volver a explicarlo. Para los acentos, lo que hacemos es levantar la muñeca al tope. Quiere decir, levantarla de tal forma que quede totalmente vertical. No así, no así, no. Totalmente derechita. Listo. Para que cuando golpeemos, suene el acento. ¿Sí? Y bajamos con velocidad y fuerza para que se sienta ese acento. ¿Por qué digo que levantar la baqueta al tope? Porque la altura es la que define el volumen. Voy a hacer un ejemplo. Si la baqueta está acá, voy a dejarla caer. Ahí sonó fuerte. Ahora, si estuviera acá tan cerquita del parche, voy a dejarla caer. Ni se siente mucho el volumen. Entonces, voy a hacer la técnica de nuevo. Para los acentos, levantamos la baqueta al tope. Golpeamos y la dejamos en el mismo punto donde nos encontramos. Luego, vamos con la baqueta izquierda y al mismo punto donde nos encontramos. ¿Listo? Para los matices o notas fantasmas, no hay que coger impulso ni levantar la baqueta al tope. Simplemente, desde donde nos encontramos, golpeamos el parche y subimos. ¿Listo? De la siguiente forma. ¿Vale? Entonces, para hacer ordenadamente esta técnica vamos a hacer acento, acento, matiz, matiz. Acento, acento, matiz, matiz. Vamos a empezar. Acento, 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 matiz, matiz. Acento, acento, matiz, matiz. Hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes. El primero y el segundo. No, ahora sí. El primer punto es que cuando vayamos a hacer el matiz, no hay que agarrar impulso con la baqueta. Hay que evitar hacer esto. Acento, porque si agarramos impulso, automáticamente se pierde el matiz. Ya no es fantasma, ya no da miedo. En fin. Ya se pierde la técnica. Simplemente es desde el punto donde estamos, voy a hacerlo en cámara lenta. Desde el punto donde estoy, bajo, golpeo o acaricio el parche y vuelvo y subo. Con la izquierda. Bajo, golpeo, acaricio el parche y subo. Ahora sí, en serio. Bajo, golpeo y subo. Golpeo y subo. ¿Listo? Vamos a hacer otra vez la técnica. Y el punto número dos es hacer la técnica lento. ¿Por qué digo en hacer la técnica lento? Porque si la hacemos lento, nuestros músculos van a asimilar el movimiento y posteriormente, de tantas veces que lo hagamos lento, vamos a adquirir algo que se llama memoria muscular. Y a la hora de hacer estos ejercicios rápido, nos vamos a dar cuenta de la diferencia. ¿Listo? Voy a hacerlo lento, como debiera serlo. Listo. Para estudiar esta técnica, pueden usar dos formas. Número uno, bastante concentración, de tal modo que estén pendientes en los golpes, pendientes en los acentos y pendientes en los matices. O número dos, si ya tienen en cuenta cómo son los movimientos, pueden ver una serie, una película o escuchar música, qué sé yo, y hacer la técnica, pero sin descuidar los movimientos. Ahora voy a hacerlo un poquito rápido, pero con algunos rudimentos. Por ejemplo, los paradigmas. Ahora un poco más lento. Si se dan cuenta, en cada que le doy a las notas fantasmas o los matices, las baquetas siempre tienen la misma distancia del parche. ¿Si? Voy a hacerlo lento. Acepto, matiz. Acepto, matices. Listo. Vamos a hacer un ritmo sencillo, el pop. Listo. Para meter acá las notas fantasmas o los matices vamos a pensar en semicorcheas. En este caso las semicorcheas las va a hacer la mano izquierda. Vamos a hacer lo siguiente. 1, 2, 3 y 4, 1, 2 y 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 3 y 4. Las semicorcheas van a ir en la palabra NO de 1 y en la palabra TRO. 1, 2 y 3 y 4, 1, 2 y 3 y 4, 1, 2 y 3 y 4, 1, 2 y 3 y 4. Ahora voy a tocar el mismo ejercicio, el mismo ritmo, pero esta mano va a ir en todas las semicorcheas. Hagan de cuenta que yo estuviera tocando este ritmo. Pero con la derecha siempre estaré haciendo el acento y las semicorcheas, de esta forma. Y la otra forma que podemos hacer en esta nota fantasmas es doblar los golpes. No solamente hacer sino como atresillado, de la siguiente manera. Bueno señores, espero que esta historia no les haya causado mucho terror. Ojalá puedan aplicar esta técnica en sus ritmos más oscuros. Imagínense una combia metalena o un reggaeton bien progresivo. Aún así, espero que esta técnica les haya servido y la puedan aplicar con sus ritmos. Y no siendo más, pues espero que les haya gustado. No olviden darnos like, suscribirse, activar la campanita y síganos en Facebook, Instagram y Youtube. No tenemos títulos, no nos sigan títulos. Y nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!